¡Solo tú! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Orient Regres! ¡Vamos a la fila, vamos a la fila! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Echa el sabor! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Y ya que día soy un preso de tu amor Solo tú Y dice Y ahora mira Te has cometido en mi vida Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía ¡Gracias! 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 Los piracas Y el tectónimo ¡Esta noche con el rey! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Aguien! Sí ¡Ponga el sabor! Acool Ya se acabó El sufrimiento Que sentí en mi corazón Toda la vida Yo soñé con este amor Tú has llegado A liberarme Del dolor Solo bastó Una mirada Y un beso Me atrapó Ahora mi mundo Ya lo veo de color Desde aquel día Soy un preso De tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convencido en mi vida Con ti siempre existe alegría Eres esta luz Que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres una de mi vida Eres una de mi vida Y amada Esta luna Soñando Tu cara Quiero que sea siempre tú Quiero que sea siempre tú Sonido constelación 82 Sonido constelación 82 Dice Dice Y ahora Tocan el sabor Esta noche Tocan el sabor esta noche ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Usted presenta el gallito arena! Ya se acabó ¡Adiós! ¡Adiós! Es un sentimiento Que sentía en mi corazón Toda la vida Yo soñé con este amor Tú has llegado A liberarme del dolor Solo bastó Una mirada Y un beso Me atrapó Ahora mi mundo Ya lo veo De color Desde aquel día Soy un preso De tu amor Y ahora Mira Te has convencido En mi vida ¿Por qué? Con ti siempre Existe alegría Tú eres Esa luz Que me guía Siempre soñaba Que algún día Tú me besaras Eres tú La que vive En mi almohada Esa luna Toñando Tu cara Quiero que sea Siempre tú Muriel Reyes Muriel Reyes Mariel Reyes ¡Suscríbete al canal!